Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo capítulo de Hield Estamos en un nuevo capítulo chicos, logramos ya subir por esas escaleras a esta habitación Para encontrar nuestra prima chicos, pero la perdimos Acá tenemos un maniquí Se parece a ella chicos Head lost dice, perdido no se cuanto No se que es Head chicos Aunque esto es para recuperar salud Chicos ya van dos semanas que no juego este juego Estoy jugando la hora para hacer esta grabación Y tal vez me olvide chicos los controles Así que sepan disculparme si ven que no avanzo Había un botón que era para aprender Ok, me olvidé cuál era el botón chicos Para aprender la linterna Tenemos un mapa Nuestro objetivo pues no se señala en el mapa chicos Ah no, si No No se ve chicos en el mapa nuestro objetivo Bueno, seguro cuando avancemos ahí se va a despejar el objetivo Pero por ahora no chicos Lo que si debe ser este juego Es un juegazo chicos Desde el primer momento Que lo jugué Me ha parecido un juegazo chicos Ok, ok Tenemos una pieza de cañerías ahí A ver, yo no sé cuál camino tomar Hay uno que es cerrado chicos Que está por aquí Creo que es este No Si es cerrado chicos Vamos a ir por acá, a ver Se escucha como gotas Como en lavamanos Como si cayeran gotas Uy, tenemos otro man ¿Qué? Lo maté al ojo ese Uy Dios, no sé qué pasó Un paro nuevo ahí Esto me da miedo chicos Nosotros No sé qué sé You es tú Ok Ok, tenemos un planisferio Esta es una aula de clases chicos Me da miedo Me da miedo chicos En octubre Es Halloween La verdad que este juego vendría Algo está pasando chicos Ok, ok Vamos por acá No quiero ni prender la linterna Es que pienso que puedo ver algo Feo chicos Ya estos maniquíes me dan miedo Tengo miedo que algún momento se levanten No sé, algo así Y me agarren Otro libro extraño Me da mucho miedo Sobre el segundo piso ¿Qué carajo? ¿Esto no estaba acá? ¿Qué está pasando de verdad? ¿Qué está pasando de verdad? Perfecto Perfecto Dios Hay una escalera ahí chicos Creo que gasté la batería necesariamente ahí chicos Alguien está persiguiendo un monstruo Juegazo chicos Juegazo recomendadísimo al 100% Si no lo conocían el juego Pues lo están conociendo ahora chicos Y es un juegazo Juegazo Como juego de miedo De terror O sea, para mí parece terror ¿Qué carajo no aprende? No, no, no Sube, sube, sube Ok Ok, tenemos como un campamento Bueno chicos Los libros yo no voy a leerlos Porque bueno Sería muy largo el video ¿Estuvo aquí escondida todo el tiempo? Ok, ok ¿Y qué hago? ¿Y dónde voy ahora? ¡Sin mapa! ¿Qué me estás contando? ¿Cómo que sin mapa? No tengo idea que hacer chicos Tal vez ya se abrió alguna puerta O algo así Había como unas rocas Que me cerraron el camino Tal vez ya están abiertas No, no, no entiendo chicos Porque por aquí No, no hay nada que hacer No, por aquí no se puede pasar Por ahí también Es que según el mapa Abre esta puerta Abre esta puerta Aquí yo no estuve ¿Qué carajo es eso? ¿Qué carajo es eso? Aquí yo no estuve Chicos Me falta un poco más No se puede mover más O será O será Tiene que empujar más No lo puedo mover libremente En línea recta No lo puedo mover Qué raro No lo puedo mover Parece que esta roca Reacciona a la luz Ah, bien Pero qué Tengo que hacer algo más Es una muy buena pregunta La verdad Y no sé qué contestarte Varias bromas malas Después Ok chicos No sé si tengo que continuar ahí O qué A ver un momento Esta puerta de acá estaba Oh, no puedo creerlo Chicos Gasté mi batería en vano Creo que no se podía hacer Nada más Ahora estoy jodidísimo Porque no tengo baterías No puedo creer Me quedé sin baterías Chicos Tratando de Pasarme esa parte No recuerdo A que hablaban Está cerrado por el otro lado Acá se me ven Chicos Este de acá Es difícil Está todo el tiempo Estamos mirando Mirando ¿Qué pasa? Está cerrado por el otro lado Casi chicos Casi no la cuento ¿Será que me van a seguir acá? No puedo creer chicos Pensé que me iban a seguir por las tuberías Y Emily aparece de repente Y todo está patas arriba Todos desaparecen y parece que ha habido Un terremoto Bien Sigo sin baterías chicos ¿Dónde? Ahí hay un monstruo chicos Por fin unas baterías Ahí tengo una rayita Nomás de baterías Hay un monstruo allá Juegazo Esto es para distraerlo No lo puedo ver Oof A ver si puedo ir por allá chicos No sé qué es lo que habrá Puedo ir abajo Puedo ir arriba No puedo ver Por aquí no se puede pasar No sé cuál es el camino Principal Es que acá no me figura O sí El objetivo es una X Y acá no viene una X Me parece que es el camino El que tiene que seguir siempre chicos Osito de Emily Está un poco desgastado Pero claramente es de ella ¿Qué está pasando? No paro de seguir a Emily Pero siempre voy un paso por detrás Como si Espero que no esté Ah, está cerrado Necesito una llave ¿Qué carajo ahora consigo una llave? Por aquí tal vez Bien, ahora ¿Cuál es el camino? Ahí tenemos electricidad Ah, ¿cómo era con la luz que se activaba desde lejos? No Acá hay no válvula No ¿Cómo carajo ahora Desactivo esta luz? Digo, esta electricidad Es que no me figura Tengo que tocar con la mano ¿Cómo era que se hacía? Tiene que ir de alguna forma chicos Ah, con una lata Ah, con una lata Sí, sí, sí A lo mejor si le tiro algo Bien chicos Se me ocurrió Se me ocurrió Y funcionó Ay, ahora Ay, ahora ¿Qué carajo? Dios Dios, párate ya Ah, bien Me tengo que agachar Me gustan como pajaritos ¿Cómo era para curarse? Ahí está Me estaba olvidando Ya con ese botón Ah, miren Un pajarito Tengo una batería cargada Uy, pero no sé ¿Qué tengo que hacer chicos? No quiero usar en vano Mi energía A ver No hay un punto ¿Esa tubería dónde me lleva? Ah, no Creo que no me lleva nada chicos No sé por qué será Hay esas tuberías Que no llevan a ningún lugar Creo que está para trollear nada Está para trollear chicos Ok, puedo mover la tele Tal vez la tele Debo moverlo ahí chicos Para subir arriba ¿No? Ay, ay, ay No me asustes No me asustes ¿Qué fue ese grito? ¿Y cómo voy a subir? Creo que tengo que mover Otras cajas Ah, era acá creo Sí, chico Creo que era acá No me asustes ahí No me asustes ahí ¿Cómo es? No, ok Dios, no puede ser Eso está a punto Eso está a punto de caerse Eso está a punto de caerse Ah, tal vez si le lanzo algo chicos Luego caer Ah, perfecto Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Chicos Excelente Lo hice bien Lo hice bien Perfecto Todo cerrado Y no habrá que tocar esto Ok ¿Y eso? ¿Dónde la tele? Ok En todos los lugares El gas ya se fue ¿Qué pasa? ¿Por qué monstruo para ese lado? Ok Ah, creo que tiene que tocar esa tele A ver el camino ¿Cuál es? El pajarito este Canario ¿Pero para qué sirve? ¿Pero para qué sirve? Estas espaldas Estas espaldas ¿Cuál botón era? Hay un botón detrás Ah, lo podía matar así Me cago Creo que esta puerta Hay que abrir, ¿no? ¿Todo resolver con esto? ¿Apaga? No, no apaga el fuego Me cerró el camino O sea que no es por ahí Estaba hace rato acá Ah, el monstruo Ah, no puedo pasar Como que recuerdo Que estuve por aquí Tú no has visto nada ¿Entiendes? Tú no has visto nada Dios ¿Se queda mirando acá? Ah, no me lo puedo creer Estoy en principio Me lo llevo Ay, Dios mío Creo que me extravíe, chicos Ahora la pregunta es ¿Por dónde es el camino, entonces? Ah, se puede abrir Por aquí ya no viene El espejo está roto Mada señal Creo que me parece haber visto Alguien por aquí Ok, la electricidad ¿Qué puedo hacer aquí? A ver ¿Cómo me deshago de él? No creo que sea tan tonto Como para entrar a electricidad ¿No? ¿O sí? A ver Vamos a probar su inteligencia Lamentablemente No sé lanzar Muy lejos, chicos Bueno, aquí también no puedo pasar Tendría que desactivar De alguna manera No veo nada por allá No veo ni un botón por aquí ¿Dónde carajo? Puede ver Hay un botón Ah, igual tengo una en la talla Mierda, no le di bien Estuvo cerca, chicos Spring, dice Se llama la marca de la gaseza Spring Es una alusión a Sprite, chicos Bien, bien Ahora sí ¿Qué es esto? Miren todo esto Perdido, perdido, perdido Perdido, perdido Perdido, perdido Wow Un montón No corras Solamente dice Ahora que tenemos por aquí Ok No me hace falta Dios Loser Perdedora O perdedor ¿Será que tiene que entrar ahí sí o sí? Ahí está la llave, chicos Pero no te quiero ver esto ¿A dónde me lleva esto? A ningún lugar Bien, ahí tenemos, chicos La llave Pero habrá que activarlo De una manera De una manera correcta, chicos Se me puede acabar El tema de A ver, un momento Ya entiendo, chicos Miren Este Esta bola de acá Tiene como dos luces Puede apuntar hacia ambos lados, chicos Hay uno A la izquierda también Miren Allá Tengo que estar en línea recta Un momento Está muy arriba Este está en línea recta El otro está como medio inclinado hacia arriba A ver, un momento Voy a por lo menos Moverlo un poco para atrás Ahí Es muy raro Porque está como Ya entiendo Tengo que darle Tengo que darle a esta luz Chicos De esta luz Tendrá que rebotar Acá Y creo que acá Hay como un espejo O algo así Que tendré que Ah, no, no No es un espejo, chicos Tengo que mover este Me parece Ah, no se puede mover Porque miren Aquí hay un objetivo Allá El problema es que Creo que se interpone Ah, no creo que no Pero también tengo que darle a este Chicos A ver, vamos a probar Creo que tengo que darle primero a A este Que está acá Ah, me cago No, va arriba ¿Vieron? Ese es el problema Se me hace que este de acá Tiene que estar más arriba Ahora el problema Es cómo carajo hacerlo Es una muy buena pregunta La verdad Y no sé qué contestarte Una deuda con la sociedad Más tarde Bueno, todo parece indicar Que tengo que hacer esto, chicos Así que deséenme suerte Primero es Darle ahí Luego darle acá Ok, corre, corre, corre Antes que Eh, no puedo abrirlo Acá Bien, chicos Resolví el puzzle Estaba Medio complicado Quiero a mi mami, chicos No estaba difícil el puzzle Creo que hay un monstruo No, no, mata Se mató, chicos Le querían agarrar por la espalda Pero no, no No había caso Porque No tenía un buen espacio Y cuando lo quiero matar No se puede No entiendo por qué No se puede matar Tiene que apuntar Específicamente En A ver Me vio, chicos Esta vez se te pille Tenemos la llave Tenemos que usarla En Una puerta, chicos Me acuerdo que era Acá no había monstruos Pino hasta acá No Puedo pasar de este Porque este no me está mirando Ok Ok, ya estuve aquí No recuerdo Donde está la puerta Esa, chicos Que está bloqueada Podría ser eso Ok Yo entré hace rato Aquí Bien 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 Curaciones tengo Bueno Bueno Es del otro lado Chicos Este juego Me da mucha atención No recuerdo La puerta Esa que está Bloqueada Ahí está Ahí es el objetivo Chicos Ahí lo veo ¿Es por aquí? Sí Es por ahí Este me acuerdo Que no se da mucho La vuelta Ábrelo 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 Dios Mátalo No tengo para disparar Cosa No tiene que curarme No hay otra Oh mierda Te mato Bueno Ahora no podrá pasar esto Ah Sí que puede pasar El Ok No hay más Dios No entiendo Antes lo mataba Pero ahora me parece Como que me cuesta Matarlo Chicos Válvula Parece que puede encajar En algún tipo Sí Ahora sí Puede que sea útil Y la El destello Que tenía Se me acabó Chicos Ok Giramos La válvula Apagamos El fuego Bien Y ahora ¿Y ahora qué? Ah Había una puerta Chicos Que Que tenía fuego Me acuerdo ¿Será que es esa puerta? Ok Pensé que hubiese Cinemática Uy Ese monstruo Chicos Me está persiguiendo Me parece A ella ¿Es hora de correr? No puedo creerlo Este es un monstruo Diferente Enfréntate ¿Dice? ¿Será que la puedo atacar Por la espalda? Ah Mierda Empece Ataca Si no Es que tiene un ojo Me mató Encima sigue hablando W de muerta Ah Tengo que llevarlo Dijo ¿Hasta dónde? Tiene que romper eso Tal vez No Tengo que llevarlo Hasta el agua Casi me da Bueno Se están abriendo Más agua ¿Será que tengo Que darle A A romper la puerta O no? Eh Ok 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 Eso es lo que Tiene que mojarse ¿No? Ah Bien Pensé que tenía que Cúrate Tiene ojo ¿O no tiene ojo? Dios Dios No, no puedo No se No deja de moverse Mierda Es que tengo Selo enfurecer Me cago Ah, esto se dio Ahora No 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 funciona Ahora Como que Por alguna razón No le apunta bien el ojo Corre Corre Ahí está Su debilidad Es el agua Bien Se murió Excelente No debería celebrar nada aún Emily me necesita Estará en el auditorio ¿Será que por fin me encontraré con mi prima O otra vez se me escapará? Auditorio Dijo Eh, derecho Y a mi izquierda No, ahora dice que es Abajo Y a la izquierda O es esto No Está detrás Ahí es Ahí es Ay Dios Está infestado Bueno Al menos Solamente uno Esa ya Es allá Es allá, ¿no? Es allá Es allá, chicos Por aquí Por aquí no puedo pasar Bien, bien, bien Pasé Ahora sí Por fin Por fin Encontraré O no encontraré Mi prima Porque está haciendo muy difícil Encontrarla Ok Ok, chicos Estamos fuera El auditorio El auditorio Bueno Bueno, está por aquí Ahí está el auditorio, chicos ¿Será que la encontraré? O esto ya es un nuevo capítulo Colegio Campus El colegio Heredad de cuarzos Mostra todos los cuarzos De sangre En el mapa A ver Si veo que es un mapa Muy grande Chicos Quiere decir que es un nuevo Capítulo A ver Ok Sí Parece que es un mapa Grande, chicos Es un nuevo capítulo Entonces ¿Cómo se llama? Auditorio Auditorio Primer piso Así que bueno, chicos En el siguiente Estaremos continuando Con Hilt El videojuego En la versión De PC, chicos Juegazo Recomendadísimo Al 100% Espero que Les haya gustado El gameplay El día de hoy Como siempre No olviden dejar Sus buenos likes Suscríbanse al canal Si no están suscritos Y compartanlo Por todas sus redes sociales Yo sin nada más que decir Me despido Todos ustedes Con un Hasta luego